Música De antes las mujeres no teníamos un apoyo Nuestros papás, las mujeres son a la casa y los hombres es para que vayan a las reuniones Ellos trabajan y nosotros no nos hacían valer Como trabajamos hombres y las mujeres no tenían acceso a nada Pero ya con las capacitaciones que tenemos ahora La mujer tiene el mismo derecho que nosotros Y trabajamos ahora entre hombre y mujer gracias a los proyectos Que más antes los proyectos eran solo para los hombres Y a nosotras las mujeres no nos dejaron opinar Y ahora a nosotras las mujeres que nos capacitan ya sabemos opinar Y ya nosotros sabemos sobre el manejo de quinoa Tanto ahora valoramos a la mujer como nosotros mismos Y trabajamos en las chacras también juntos Hay aprendido sobre las enfermedades a controlar las plagas También como es el relevo En el caso mío yo he sembrado un hectárea y media de quinoa He invertido 8 mil soles Y he cosechado 3 mil kilos de quinoa Y ahora me van a pagar 15 mil soles Nos brindan el apoyo del proyecto Las máquinas trilladoras Que una hectárea se puede hacer en 3, 4 horas Lo que antes un poco que sembrábamos se hacía en semanas Yo antes no participaba, yo era más tímida Y ahora como nos enseñan las capacitaciones Ahora vamos a las capacitaciones, nos enseñan más Pero con el proyecto tenemos más variedades de quinoas Como es la Blanca Junín, la Huancayo Tenemos la Pazancaya, la Hualguas Ahí tenemos un centro de acopio En donde acopiamos nuestra quinoa Y enseguida ya vienen las empresas Y cargan de los centros de acopio y llevan ya Sembramos muy poquito, solo para nuestro consumo Y ahora no, sembramos harto Cosechamos harto y vendemos a la cooperativa Bueno, ahora todo está cambiando Mi esposa ahora me ayuda en los quehaceres de mi casa A ver mis hijos Compartemos los quehaceres en la casa Y como en la chacra Ahora las mujeres ocupamos cargos Opinamos en las reuniones Con las capacitaciones que nos van dando los ingenieros Ya vamos cada vez aprendiendo Las lluvias se iban ya en el tiempo de abril, mayo Pero ahora por el cambio climático que hay A veces llueve y a veces no llueve Como este año Darse cuenta que esta quinoa se ha perdido total Darnos cuenta de la laguna La laguna está casi seca La laguna está llena a borde de la carretera Ahora nos damos cuenta fácilmente que se está secando Eso es debido al cambio climático que no llueve Con la escasez del agua afecta a todos los cultivos Especialmente en quinoa, en hortalizas, en hierbas Para criados de cuyes Tenemos una laguna acá, Sausacocha Que nos abastece a muchos caceríos Este canal de irrigación A todos esos caceríos nos abastece Para la campaña chica con riego Yo como lideresa me voy formando para motivar a nuestra gente A nuestras compañeras que las mujeres si podemos Nosotros podemos recibir cargos Ahora podemos opinar, podemos trabajar en nuestra chacra Y también los hombres que no nos violenten Podemos denunciar Ahora ya sabemos en dónde denunciar Los hombres los mismos derechos de la mujer Y las mujeres los mismos derechos del hombre tenemos Porque somos iguales En las capacitaciones nos ha hecho comprender Ahora él se va conmigo a las capacitaciones Él también ha comprendido Ahora vivimos bien, tranquilos En nuestra casa Más antes por ejemplo También sembrábamos pocas áreas Pocas parcelas Por motivo de dinero Pero ahora sí Con Cedepas Norte nos da un apoyo De diferentes variedades Como zanahoria Beterraga Espinaca Repolio Lechuga Y otras variedades más Antes O sea solamente era para consumo En cambio ahora no Ahora sembramos para consumo Y para el mercado En cambio ahora tenemos un apoyo Porque más antes nos dedicábamos Solamente a criar los hijos Y otra a criar el guachito Por ahí Y no teníamos ningún apoyo En cambio ahora sí En cambio ahora sí tenemos el apoyo Claro Más antes el manejo era O sea diferente En que por ejemplo La beterraga Se hacía almacio En cambio ahora no Ahora se siembra directamente Ya no es como antes que era La siembra de beterraga La zanahoria por ejemplo también Era no Prácticamente no teníamos Quien nos oriente para poder nosotros sembrar El repolio Nosotros utilizábamos químicos Pero ahora no lo utilizamos Ahora utilizamos abonos orgánicos Y sulfocalcios Sí Eso utilizamos ahora Ya no es el tiempo de antes Que nosotros utilizamos fertilizantes Este y químicos Antes que no hubiera proyecto Criábamos de 10 a 20 cuyes Máximo 30 cuyes No conocíamos las enfermedades Ni la medicina para curarnos No teníamos pastos mejorados Los alimentábamos con pastos naturales de la chacra Pero ahora gracias a Cedepas Norte Por el apoyo Hemos mejorado bastante Cuando no había proyecto Criaba yo mis cuyes en mi cocina De 10 a 20 cuyes Sin ningún tipo de manejo Ahora que con el proyecto Hoy conozco las enfermedades Y la medicina también para curar a mis cuyes Iniciamos construyendo nuestro galpón Con nuestras jaulas Las pozas Sembramos pastos mejorados Como alfalfa, raygras Porque en las capacitaciones Así nos han dicho Por ahora tenemos 80 madres reproductoras Por eso ahora nuestros ingresos económicos Han mejorado bastante Con el proyecto estamos bastante mejorando Estamos criando la raza Perú Pues desconocían cómo mejorar genéticamente La raza de sus cuyes Pues ahora introduciendo la raza Perú Hemos mejorado bastante Ya que la raza Perú es mucho más comercial Seleccionando los cuyes Ya los grandes Vamos seleccionando ya a un lado Los machitos a otro lado Como lo ven para acá Separando las crías Las mejores crías Para así seguir mejorando la raza Todo bien El manejo de los pastos Es deshiervarlo Y agregarle abono del mismo cuy Ahora hemos aprendido a curar nuestros cuyes Porque en el caserío Tenemos un botiquín Que es manejado por la promotora Ella nos enseña Cómo debemos curar nuestros cuyes Para así no dejarles morir Hoy me siento feliz Como mujer me siento contenta Porque Hemos mejorado más La economía de nuestra familia Hoy estamos bien Estamos ya como esposo Me ayuda también Ya barré el galpón Me ayuda con las tareas de la casa Sí, ahora ha cambiado bastante Ya no tengo mortalidad No se muere Me siento muy contenta Muy feliz Porque ahora me dedico solamente a criar cuyes Yo y mi esposo nos apoyamos Él me apoya Hasta moralmente Sí, yo me siento bien contenta Como promotora Si podemos Nosotros podemos trabajar Y ayudar al esposo En las cosas para el hogar Nosotros tenemos derechos Derechos a todo Las mujeres ahora Todas tenemos derechos a trabajar Podemos Seguir adelante Como antes que las mujeres No podían Ahora sí podemos En todo Cada vez vamos aprendiendo más Ahora sí las mujeres Sí podemos Participar Opinar Y defender nuestros derechos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.